Un saludo, me llamo André Tomás, soy periodista en la sección agrícola del diario West France. Estamos en la explotación de Loïc Guin en Saint-Marc-sur-Cuenon, en la región de Bretaña. Esta es la explotación de Loïc con quien vamos a encontrarnos ahora. Hola Loïc. Hola André. Hola Loïc lleva instalado aquí desde hace unos 30 años. Primero trabajó en esta granja con sus padres y ahora la gestiona con su hermano. Esta explotación ganadera cuenta con un centenar de vacas lecheras. Loïc es además el responsable departamental de uno de los principales sindicatos agrícolas de Francia, la FNSEA. Estamos en periodo de campaña electoral. ¿Tiene la impresión de que los políticos, los candidatos presidenciales escuchan las recomendaciones de los sindicatos de explotaciones agrícolas? Bueno, yo diría que ni siquiera han hablado de la agricultura. Pero fueron a la feria de la agricultura. Fueron a tocarle el lomo a las vacas, como hacía Chirac, pero no han hablado de los problemas de fondo. Cuando algunos candidatos proponen una salida de Europa, una salida del euro, son decididamente anticomunitarios. ¿Qué le parece a usted y qué piensan sus colegas agricultores? ¿Sabe usted, cuando uno atraviesa un periodo difícil, es terreno abonado para los extremismos y los discursos puyadistas. Es muy fácil. Vamos a preguntarles a nuestros amigos ingleses, escoceses e irlandeses. Los agricultores están muy preocupados por el famoso Brexit. Podemos criticar Europa, es muy fácil. Pero, en el fondo, hay que reconocer que, menos mal que estaba Europa, la Unión Europea nos ha ayudado muchísimo, sobre todo al desarrollo de la agricultura francesa. Necesitamos a Europa. Hay puntos de vista divergentes, pero es normal. El poder financiero de Europa ayuda en diferentes temas. Nos ha ayudado mucho y sigue ayudándonos. Sigamos trabajando. Si el presidente de la República Francesa estuviera aquí, ¿qué le gustaría decirle? Me gustaría decirle que la agricultura es una fuerza económica para Francia. Marquen una dirección para los próximos 10, 15, 20 años. Y procuren que el Estado facilite la vida a estas empresas. Son pequeñas empresas individuales o familiares. Aquí trabajamos dos, nuestros vecinos son dos. Son solo empresas pequeñas. Así que tienen que facilitarnos la vida. Y hay que facilitar la vida. Gracias por ver el video.